Esta semana la tienda Saks Quinta Avenida inauguró sus vitrinas de Navidad con un grandioso show de luces y juegos pilotécnicos. La inspiración del legendario Display en esta edición 2017 es el aniversario número 80 del estreno en salas del clásico animado de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos. En total son 14 vitrinas que por primera vez serán animadas en su totalidad. En ellas vemos escenas del film, como por ejemplo aquella en la que Blancanieves baila con las criaturas del bosque, otra en la que los enanitos cantan Hi Ho y Claro. También hay una que nos muestra a la malvada reina lista para engañar a Snow con la manzana envenenada. El show de luces, que se llama Once Upon a Holiday, se proyectó sobre la fachada completa de la tienda y podrá verse todos los días hasta el 2 de enero del 2018. Y esto no es todo, también habrá varios desayunos temáticos de Blancanieves con presencia de los personajes durante toda la época navideña en el café de Saks. Y por supuesto, en la tienda estará disponible la mercancía del aniversario. En la espectacular velada de inauguración, el show central estuvo a cargo de Sofía Carson, la actriz y cantante de ascendencia colombiana que interpreta a Evie en la saga de Descendants que produce el gigante del entretenimiento. De hecho, Sofía es la embajadora global de Snow White en este importante aniversario. En medio de la quinta avenida, cuyo tráfico fue interrumpido para el evento y entre los personajes del film, ella cantó A Smile and a Song, que hace parte de la banda sonora original de 1937. Sofía pasó unos momentos con nosotros. Sofía, es maravilloso hablar contigo de nuevo. Muchas gracias. Y ahora eres la embajadora mundial de Blancanieves en su aniversario número 80. Esto es increíble. Qué locura, de verdad. Es un honor tan inmenso, me siento tan agradecida, como que no me lo creo. ¿Qué significa para ti dar esta, representar esta imagen para tantas niñas y niños y familias en todo el mundo? Bueno, a mí la historia de Snow White me cambió la vida. Yo soy Evie, la hija de la reina malvada, so I'm kind of Snow White's step sister. Y formar parte de su legacy ha sido un gran honor para mí. Y hoy celebrar su aniversario de 80 años es un sueño, un sueño. Óyeme, además, Saks representa las fiestas navideñas, representa muchas cosas en Nueva York. Claro, es un ícono. 100% no. O sea, los windows de Saks han vuelto un ícono para el mundo entero de Navidad, de glamour, y que ellos están, bueno, dedicando todos sus windows a Snow White y que me tengan a mí de embajador es un honor inmenso. Es maravilloso verte de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Con este show, Saks se convierte, como todos los años, en uno de los destinos navideños más visitados de la Gran Manzana. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.